El trono de Jaime de León MIG, Annabelle vació una bebida encima a Mayra en la fiesta de la piscina El trono de Jaime de León, video, ha comenzado a tambalearse después de que dos de sus pretendientas, Mayra y Annabelle, tuvieran una fuerte pelea en la piscina que sorprendió a todos Y es que el enfrentamiento entre ambas chicas fue muy duro, ninguna tuvo pelos en la lengua a la hora de discutir con la otra Parece que los roces entre las pretendientas, video de Jaime son más graves de lo que el tronista creía En esta ocasión, le ha tocado estar en medio e intentar calmar a sus muchachas, para que la tensión no aumentase más y la situación no empeorara La discusión entre las pretendientas de Jaime de León comenzó cuando Annabelle vació una bebida encima a Mayra, cosa que indignó muchísimo a la chica, quien no dudó en reclamarle a su compañera la falta de respeto Las palabras duras no tardaron en aparecer y rápidamente llovieron insultos entre las dos chicas Eres una pasada y eres horrible, le dijo Mayra a Annabelle Y tú eres una asquerosa, le contestó esta última Mayra no entendía por qué Annabelle la llamaba de esa forma Tú me has echado la bebida encima, y yo soy la horrorosa Le recriminó la pretendienta, que se veía realmente alterada por la actitud de Annabelle Antes de que la pelea terminara verdaderamente mal, Jaime intervino ¿A ti te parece normal tirarle la bebida encima a alguien? Le preguntó el gaditano a Annabelle En ese instante Mayra perdió la paciencia y le comentó a su tronista que no iba a seguir en el programa mientras él se mantuviera tan tranquilo Yo no me voy a quedar aquí mientras la otra me está insultando y tú la dejas hacerlo, le expresó la chica Mayra quiere ir si Jaime la detiene Mayra se hartó de estar peleando con Annabelle y se fue de la piscina muy enojada Jaime no pudo hacer otra cosa que seguirla, para pedirle que se tranquilizara un poco No te preocupes, yo me voy, aquí estoy de sobra, fue la respuesta de la pretendienta, que estaba pensando en irse, aunque no se sabe si de la fiesta de la piscina o del programa A pesar de que se encontraba sumamente afectada, la colombiana bajó la guardia cuando se dio cuenta que Jaime no quería que ella abandonara el show Al final ambos se reconciliaron, después de que la muchacha perdonara al gaditano Jaime y su chica se dieron un gran abrazo para olvidar lo sucedido, pero ahora el tronista tendrá que tener mucho cuidado, porque las tensiones en su trono no van a desaparecer pronto, y menos mientras siguen ocurriendo roces como estos ¡Suscríbete al canal!